El presidente de la fundación, Arturo Uslar Pietri, Antonio Carri, advirtió acerca de los graves problemas que a su juicio atraviesa el sistema educativo. Pocas escuelas, crecimiento de la exclusión del sistema educativo y deserción escolar son a su juicio los problemas más graves. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños en este momento que nunca van a pisar una escuela en Venezuela. Estamos regresando al siglo XIX aceleradamente. Es decir, niños que van a ser niños analfabetas. Yo conozco testimonios y casos de niños en el oeste de esta ciudad que nunca han ingresado a una escuela. Nunca. Que no ingresaron nunca. Por supuesto están en la banda delictiva.